Este asunto no siempre empieza con malas personas haciendo malas cosas por malos motivos. A veces buenas personas con buenos motivos se embarcan en este camino y terminan en la nada. Es una pena. Ellos añaden a la palabra de Dios. Ellos vienen con lo que en griego se dice pseudologon. Todos ellos añaden. Los testigos de Jehová no podrían existir sin añadir a la palabra de Dios. Cuando uno agrega, también quita. En lugar de Jesús, Dios que se hizo hombre como lo enseña la Biblia, no hay gente que dice que Él es el arcángel Miguel creciendo en una antigua herejía aria quitándole a Cristo. La iglesia romana en el edificado, por ejemplo, en la Biblia, Miriam, María, dice, mi espíritu se regocija en Dios mi salvador. Recién se le había dicho que ella sería la madre del Mesías quien salvaría a la gente de su pecado. Y todo lo que la más admirable mujer en la historia de la humanidad pudo decir fue, mi espíritu se regocija en Dios mi salvador. Oh no, María no necesita un salvador, dicen ellos. La gente del séptico, mudo, santésimas de ellas agregaron a la palabra de Dios diciendo que por ser la madre de Dios, ella era divina y sin pecado. Pero si no había pecado en ella, tampoco lo había en su madre o en la madre de su madre, y así por generaciones. Y como hemos dicho, este problema acerca de María crece más y más. Para agregar, hace falta quitar. La Biblia dice que hay un solo intermediario entre el hombre y Dios, Jesús el justo. No, ellos llaman a María la mediadora, incluso dicen que ella nos ha redimido, haciéndolo dogma. Es una locura. La singularidad de Cristo consiste en que todos hemos pecado. Todos nos quedamos cortos en relación con la gloria de Dios. El único sin pecado fue Jesús, Dios convertido en hombre. El resto es una locura. Cuando añadimos, también quitamos. El mormonismo también agrega y quita. Es Joseph Smith en lugar de Jesucristo. El Jesucristo de los mormones no es el de la Biblia. El Jesucristo de los santos de los últimos días es el medio hermano de Satanás, de acuerdo al libro de Mormón. De acuerdo a la Biblia, Jesús es monogénes, el hijo único de Dios. El judaísmo talmúdico también quita y agrega. Ni siquiera pueden ver a su propio Mesías, quien claramente cumplió las profecías mesiánicas del Tanaj, el Antiguo Testamento. El Islam también quita para agregar. Cuando dice que Jesús, en vez de ser Dios, es solo un profeta, y Mahoma es un profeta más grande que Jesús. Cada vez que uno agrega algo, debe quitar algo. La consecuencia de hacer esto es el infierno. Ninguno de ellos podría existir si no quitaran de la Biblia para agregar. Estamos hablando acerca de un billón de musulmanes, un billón de católicos romanos. Estamos hablando de cultos como los mormones, los testigos de Jehová. Ellos no podrían existir a menos que hicieran algo que, de acuerdo a la Biblia, los mandaría al infierno. Es una espantosa perspectiva. Aterradora. Y es lo último que la Biblia nos advierte. Queridos amigos, Debes arrepentirte y pedirle que te perdone, y Él te dará su espíritu para seguirlo en base a su palabra. Ninguna religión puede salvarte. Ninguna tradición humana. Solo te pondrán en el infierno. Pero si tú dices ser cristiano, nacido de nuevo, evangelista, y sigues estas cosas sin sentido, o sigues a Benny Hinn, o Kenneth Copeland, o Joyce Mayer, hay un problema. En la primera edición de su primer libro, Joyce Mayer dijo que si no crees que Jesús fue al infierno, no puedes ir al cielo, lo cual es una blasfemia que viene de una traducción distorsionada de la palabra griega, hades, en la versión de la Biblia de King James, que ni siquiera ella sabe lo que quiere decir. Jesús ganó su victoria en la cruz, no en el infierno. Si tú estás envuelto en una de estas cosas, estás en problemas y deberías saber mejor. Hazte un favor a ti mismo y a tu familia. Si hay alguien aquí esta noche que está envuelto en esta locura, si estás usando la álgebra del diablo, hazte un gran favor a ti mismo y a tu familia. ¿Qué favor? Es simple. Haz las cuentas. Dios te bendiga. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!